Compañeros y compañeras legisladoras, lograr el reconocimiento del importante papel que las mujeres hemos realizado en la construcción y consolidación de la historia ha sido un arduo camino que aún no concluye. Persisten pendientes que tienen que ver con la superación de prácticas culturales y estructurales que contribuyen a perpetuar la condición de desventaja y de desigualdad. Hoy estamos dando un paso adelante hacia el cambio de paradigma, al instaurar una condecoración que premie los méritos cívicos y actos realizados por mujeres mexicanas que incidiendo y destacando en la lucha social, cultural, política, científica y económica a favor de los derechos humanos y la igualdad de género, hacen de este México un país mejor, más grande, más fuerte. En Nueva Alianza celebramos la propuesta, pues hace un año desde esta tribuna planteamos la creación de una medalla para reconocer la gran importancia, valor y aportación de las mujeres en los diferentes ámbitos de la vida. Sor Juana Inés de la Cruz es considerada la primer feminista no sólo de México, sino de América Latina y como tal, luchó por los derechos de las mujeres y cuestionó el rol social que se les había asignado. Por ello, nos complace que la condecoración que estamos aprobando lleve su nombre. Este reconocimiento no es un regalo o concesión, sino la afirmación de un derecho que ha llevado años de lucha. Reivindica además el incansable trabajo que las mujeres mexicanas han realizado para alcanzar el reconocimiento, acceso y ejercicio de sus derechos humanos. Para Nueva Alianza, este tema ha sido columna vertebral de nuestra ideología y lo hemos demostrado con hechos, pues estamos comprometidos a impulsar el empoderamiento femenino, individual y colectivo y entendemos que no sólo es desearlo, sino llevar a cabo estrategias que permitan lograr la igualdad sustantiva en todos los ámbitos de la vida. En ese sentido, fomentamos una mayor participación de las mujeres en los escenarios de poder y toma de decisiones, en aras de lograr una sociedad verdaderamente igualitaria y aplaudimos el reconocimiento a su labor, pues la historia no sería la misma sin sus increíbles contribuciones. Por eso decimos, mujer, valor de México. Por sus atenciones, muchas gracias. Cuánto, señor presidente.